Vienes a la gasolinera, repostas y tu aguja no ha subido nada, se ha quedado donde estaba. ¿Qué ha pasado? ¿Te hemos estafado? El otro día viene una chica con el coche en reserva, echa 30 litros y cuando se va a marchar se baja enfadada diciendo que no le hemos echado combustible, que su aguja está donde estaba. Le explicamos que sí le hemos echado, comprobamos, comprobamos bombas, comprobamos toda la mecánica de la estación y le habíamos echado los 30 litros que ella había solicitado. ¿Dónde estaban? Pues en su coche. ¿Por qué no lo marcaba? Bueno, ella no se creía esta versión y decide rellenar una hoja de reclamaciones y mientras le está rellenando se va al coche para recoger unos datos del vehículo y cuál es su sorpresa, que cuando vuelve la aguja ya estaba donde se suponía que tenía que estar. Esto ya se lo habíamos dicho nosotros. A veces la sonda del coche se queda atascada, a veces salta cuando entras en carretera, a veces salde un rato, a veces sucede que se queda arriba, tú crees que sigues con el depósito lleno pero va bajando y se ha ataqueado arriba hasta que te quedas tirado en la carretera, a veces engatilla y hay que llevarlo al taller a engrasar o a cambiar la sonda. Pero desconfiar que la gasolinera no te ha echado el producto, hombre, esto es lo fácil, pero ojo, antes de acusar conviene saber que a veces se dan averías de sonda en el que, como te digo, puede tardar unos minutos en tomar su posición correcta. Eso es que seguramente está mal lubricada esa sonda o lo que sea. Entonces, bueno, quería contarte este caso para si te pasa en alguna ocasión que sepáis que hay una segunda opción y que seguramente es la más habitual y es que tu sonda se ha quedado en una posición y que sí, irá posiblemente a su sitio pero a veces no lo hacéis instantáneamente, ¿vale? Venga, hasta pronto.